La vida a mí me ha cambiado en Rinawer de muchas maneras. Yo era muy soñador y quería tener mi propia empresa, pero pues cada vez que lo intentaba me daba cuenta que no tenía cómo hacerlo, llegué, como llamamos, el diamante en bruto. Pero Rinawer ha ido formando en mí una persona diferente. Rinawer nos forma enfocado en nuestro negocio. No es importante el nivel educativo, es importante más bien lo que la persona quiera lograr en su vida. Uno puede visualizar y puede soñarlo, pero lo puede lograr. Eso es lo bonito en este negocio. Yo para mí hoy, si hasta aquí llegara mi vida, me siento satisfecho de haber logrado primero dejar a mi familia cómodamente bien, de haber ayudado a muchas personas a través de mi negocio y haber podido realizar muchos de esos sueños. Ya hace más de seis años vivo en un muy buen conjunto. Tuve la oportunidad de montarme en un carro cero kilómetros por equipo. Ser reconocido como el gerente de la oficina o el líder de la oficina en la zona. Eso es muy bueno. Disciplina, enfoque, pasión, visión y constancia. Eso lo lleva a obtener todos los logros y las metas que quiera obtener en Rinawer. Con Rinawer, el futuro está en tus manos.